En este momento estamos con un grupo de investigadores y becarios desarrollando un test para la determinación de coronavirus por métodos serológicos, o sea, por determinación de anticuerpos. Equivalente o similar a los que se están utilizando en las estaciones de tren en Buenos Aires. Un formato parecido a lo que es un test de embarazo, un pequeño cartucho de plástico que tiene adentro una tira, en el cual uno pone una gota de sangre, espera 10-15 minutos y observa el resultado de dicho estudio a partir de la aparición de líneas de color. Una línea es negativa, dos líneas es positiva. Exactamente igual que un test de embarazo. Estamos en este momento en pleno desarrollo. Con resultados promisorios, esperamos de ser posible y si todo sale bien, tener el desarrollo terminado más o menos entre tres semanas y un mes y poder transferir la tecnología para la producción de estos cartuchos, de estos kits de determinación, a la empresa Pharmacop, una farmacéutica recuperada en Buenos Aires de lo que eran los laboratorios Ruxo Cefa, que está hoy en este momento manejada por los empleados que la han convertido en una cooperativa. Bueno, como todos estos desarrollos están saliendo en estas últimas semanas, son todos aportes a la, llamémosle, lucha contra el coronavirus, al menos desde el punto de vista del diagnóstico y saber cuántos somos o cuántos son los infectados por el virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!